¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Venga, vamos, curro! ¡Venga, amo! ¡Olé! ¡Venga, amo, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Olé! ¡Venga, amo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, amo, mamá, Marta, curro! ¡Vamos, curro, va! ¡Olé, olé, olé! ¡Va, va, va! ¡Olé, curro! ¡Vamos, mamá! ¡Venga! ¡Venga, amo, vos! ¡Curro, va! ¡Vamos, curro, va! ¡Venga, curro! ¡Venga, amo! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Uy! ¡De la pera! ¡De la pera! ¡Venga, curro! ¡Ah!